PORQUE NO ES MUY PUEDE PARRAGÁN, TODOS EN BUSCA DEL REMATE. SALAS A COBRAR DE SURDA. LA PELOTA QUE VUELA, ARRIBA, CABEZAZA, ADENTRO. LAYTON GIMENES, GRÍTALO. GOOOOOOOL. ROGINEGRO. ROGINEGRO. EN LA PELOTA QUIETA. AQUÍ LAYTON GIMENES. BIEN AL CENTRO DE SALAS. ARRIBA, NO TUVO QUE BRINCAR. PÉSIMA MARCA. DICE QUE SÍ CON LA CABEZA. LA PELOTA VIAJÓ A LA RED. Y SIN ESCALAS, SE ROMPIÓ LA PUERTA DE MARCHECÍN EN EL AZTECA. ATLAS TIENE LIGUILLA. LOS ROGINEGROS UNO. AMÉRICA CERO. UN CENTRO, UN CORNER. NORMALMENTE TODOS ESTÁN MUY BIEN MARCADOS.